Este día va a ser perfecto Desde pequeña yo esperé verlo llegar Cada poni va a voltear y mi atuendo va a admirar Lo que ignoran es que los volví a engañar Este día va a ser perfecto Desde pequeña esperé verlo llegar Pero en vez de celebrar con mis amigos Las campanas para mí no sonarán ya nunca más No me preocuparé otra vez por un atuendo y un pastel Pues yo en los votos mentiré En cualquier lugar del mundo quiero que ya estemos juntos Confieso que no me importa, no Yo no lo puedo amar, en mi alma no hay lugar Pero mío él siempre será Debo encontrar la forma de poder de aquí escapar Fe y esperanza ya no hay más Tengo miedo de perderlo y que ya logre hacerlo Que no lo cuide ni lo quiera amar Yo lo amo sin dudar Y pienso en él no hay más Mi caballero pronto voy a llegar El día esperado de hoy llegar Para ser la novia ideal Una boda sí habrá Pero todo esto no es real Shining Armor será Mío, solo mío Este día fue perfecto Desde pequeña yo esperé verlo llegar A los ponis controlaré Otro llegó y yo lo haré ¿Quién dice que no puedo eso lograr?